Buenas tardes, queridos amigos. El Teatro Popular Universitario de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México está con ustedes de nuevo. Ahora hemos escogido el teatro de Enrique Jardiel Poncella, que nació en Madrid en 1901 y murió en 1952. Es uno de los miembros más destacados de la que se ha llamado la generación Inverosini y está considerado como el renovador del humor español moderno. Su producción literaria es inteligente. Pese a que se le conoce más como dramaturgo, escribió también novelas, cuentos, poesía, ensayos, artículos periodistas y guiones cinematográficos. Dirigió películas y fue empresario teatral. Su humor vanguardista y cosmopolita creó escuela y dejó una impronta jardielesca en los humoristas posteriores. Aparte de su obra creativa, Jardiel Poncella fue un teórico del humor. Preconizó la superioridad de este sobre el género dramático. Para él, la comicidad era uno de los frutos de la civilización. El humor surge de la inteligencia para poder entenderlo y apreciarlo en profundidad. Y ha de poseer una sólida cultura, una aguda sensibilidad, un buen conocimiento del propio idioma y una actitud sabia ante el mundo. Nosotros hemos escogido de sus obras completas lo que llama él el teatro y la realidad. Y las obras que se ofrecen bajo este encabezado se publicaron en El Buen Humor en 1927. En ella se muestra una situación teatralizada y a continuación, como hubiera sucedido en la realidad. A decir, del autor Jardiel, emplea estas dos obras para ridiculizar dos formas de teatro que él no consideraba de excesiva calidad. La alta comedia y el zainete. Que eran dos de las formas teatrales más manidas del momento y contra las que él se reveló en su renovación del teatro español. Hay que indicar también que la desmitificación, la parodia literaria, fueron algunos de los procedimientos preferidos del autor. Aunque no gustaba de denominarlas así, pues en su tiempo la palabra parodia tenía connotaciones negativas de arte y de inferior calidad. Pero en definitiva, algunas de sus comedias de más éxito, como por ejemplo, Angelina o El Honor de un Brigadier, son claras visiones paródicas de un género teatral. Empecemos con el teatro, la realidad a través de la alta comedia y escuchemos a los protagonistas, Félix y Lucía, que nos cuentan. Cuando les digan a ustedes que el teatro es el fiel reflejo de la vida real, siéntense en un sillón, colóquense en una postura cómoda y ríanse hasta la congestión pulmonar. Entre todos los géneros literarios, el teatro es el más falso, el más fatídico y el más alejado de la realidad. Voy a intentar demostrar mi acerto. Supongamos una misma escena de la vida real, trasplantada, por ejemplo, a la alta comedia y a la Zainet. Comparémosla después con la misma escena, y tal como se desarrollaría en la realidad sensible. La escena es esta. Una esposa, obligada por las circunstancias, entera a su marido de que ha ahollado el tálano con una ligereza. Acaba la escena con el perdón del esposo, que en el fondo es una malva. La acción en un salón de casa rica. Escena única. Félix y Lucila Félix, que tiene 30 años, se pasea nerviosamente por la escena. Un reloj marca las 10 menos cuarto, de noche. Enseguida vibra un timbre, y tras una pausa entra Lucila, por el primero a la izquierda. Lucila representa unos 25 años. Lucila Hola, he tardado, ¿verdad? Esta dichosa modista tiene tanta clientela que no acaba nunca de probarme. ¿Y tú? ¿Qué has hecho? Ah, ¿te has pasado la tarde trabajando? Muy bien. Pero, ¿qué te ocurre? Parece que estás triste, preocupado. ¿Algún disgustillo estúpido? Créeme, no vale la pena de darse un mal rato por una insignificancia. Quitándose. Félix encendiendo un cigarrillo. Esto de encender un cigarrillo en la escena cumbre sucede en todas las altas comedias que se prescían de serlo. Basta, Lucila, lo sé todo. Frases imprescindibles y que se han repetido en el Teatro Mundial 16.832.059 veces. Lucila haciéndose la demente. ¿Que lo sabes todo? Todo. Una pausa. Las pausas son muy interesantes en las altas comedias. Sirven para que los cómicos oigan bien al apuntador. Para que los espectadores acatagarrados se desahoguen tosiendo. Y para que otra parte del público haga shh, shh. Con lo cual crece el interés escénico. ¿Dices que lo sabes todo? Todo. Repetición muy del gusto de todos los comediógrafos. Y que al oyente le hace siempre muy buen efecto. Lucila, sonriendo forzadamente. Estas sonrisas forzadas de la protagonista son las que crean en una actriz la fama de Insigne. Tampoco deben faltar en una buena comedia. No te comprendo, Félix. ¿Que no me comprendes? No. Sin embargo... ¿Qué? Debías comprenderme. Pero... No fijas. Todo esto es muy extraño. Ah, ¿lo crees así? Naturalmente. Frases cortas, llamadas bocadillos, que nunca expresan nada, pero que motivan al que se diga de un autor maneja el diálogo divinamente. Lucila, creo que siempre fui bueno contigo. He procurado darte satisfacciones y evitarte toda suerte de disgustos. Ojeda, retrospectiva, que también se estila mucho y que inclina al público a la melancolía. Es cierto, Félix. Yo creo que has sabido pagarte en la misma moneda de lealtad. ¿Lealtad? Esos son blasones de lo que te es desconocido. Desde este momento empiezan ya las frases de efecto. El comediógrafo se vuelca en las réplicas sucesivas. ¿Me ofendes, Félix? Ah, si fuiste tú la primera que me ofendiste con una conducta que no califico. ¿Te he hecho algún daño por ventura? El mayor daño que se le hace a los demás se basa siempre en un gusto propio. Aquí suelen empezar los rumores apropiados del público sano, que es el que no entiende una palabra de lo que están diciendo los cómigos. ¿He procurado siempre hacerte feliz? La felicidad solo reside en la ignorancia. Mas llegado fatalmente un día en que se sabe todo lo que no se supo y entonces... ¿Y entonces qué? Félix con voz oscura. Entonces se quisiera no saber lo que se sabe y lo que se supo pasa a no saberse. Y lo que aún no se sabe se agranda ante la magnitud de lo sabido. Ovasión segura. Estos líos de palabras arrancan al espectador del asiento y le llenan de entusiasmo. ¡Bravos! ¡Vivas! Y a cada frase es una tormenta de admiración. ¿Acaso...? Félix rudamente. Lucila, que he averiguado. Lucila apoyándose en un mueble. ¡Dios mío! ¡Has averiguado! Félix mirando al techo y con la mano sobre el corazón. He averiguado algo y se ha abierto bajo mis pies. He averiguado algo y se ha abierto bajo mis pies. Divina ignorancia de los que no analizan. Punzante latigazo de verdad. ¿Verdad? ¿Por qué no me cubriste con tu manto, negra noche? Ignorancia. ¿Por qué no me tapaste con tu venda sutilas abiertas, pupilas del alma? Media hora de apóstrofes en este sentido. Al acabar la cual, el autor sale dos veces a escena. Reclamado por el delirio de la muchedumbre. ¡Bravo! ¡Bravo! Lucila aterrada. ¡Félix, por Dios! Félix en el mismo plan del latiguillo. No, no, no. Me abochorna tu conducta. Me abochorna. Y me escuece el error supremo que siempre viví. Te enzalsé y me humillasteis. Sacrifiqué mi vida e hicisteis holocausto de mi propia entraña. ¡Ovasión ensordecedora! ¡Ah! Lucila llorando. ¡Félix! ¡Félix! Llanto colaborador de todas las espectadoras. ¡Félix! Arrastrándose por el suelo. La repetición del nombre en distintos tonos de voz aumenta el entusiasmo. ¡Félix! Con recia espada, pero... Pero un guardo para ti, bálsamos de arrepentimiento. ¡Félix! Lloran también algunos caballeros. ¡Félix! ¿No habrá en ti algo de este perdón que te suplico? ¡Félix! 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 ¿No sabrás perdonarme? ¡Félix! Lloran los bomberos. ¡Félix! 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 ¡Lloran los acomodadores! ¡Lloran los acomodadores! ¡Félix! Tras una pausa estupenda. ¡Sí! ¡Perdonaré! ¡Es ley de la vida! ¡Levántate! Un silencio. Llega hasta la escena el ruido de un violín que toque el vecino del piso de arriba. Y así, lentamente, cae el telón. Verdadera orgía de entusiasmo El sonido del violín obliga a los espectadores a llevar al autor en hombros a su casa ¡Bravo! 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 A través de la realidad Pero observemos ahora la realidad Y es aquí lo que en realidad se dirían mutuamente los mismos personajes Puestos en idéntica situación Lucila y Félix Lucila entrando con traje de calle ¿Hola? Hola, sinvergüenza ¿Tienes ganas de armar bronca? ¡Ah, pero qué cinismo! De manera que vienes de ponerme en ridículo con Fernández y aún protestas ¿Te importa mucho de dónde vengo? Lo que voy a hacer es mandarte a casa de tu madre ¡Ah! Tienes ganas de hacer bronca, ¿eh? Te advierto que... Bueno, déjame en paz Llaman a un timbre y aparece una doncella Que sirvan a la comida, Juanita Y nada más Félix y Lucila, puestos en esta situación No dirán ni una palabra más Aunque protesten los comediógrafos Fin de esta primera obra De Jardien Consela sobre la realidad Y la ficción o el teatro Vamos ahora a la segunda obra El teatro y la realidad A través del Zainete Y vamos a leer La introducción de su libro Una valoración imprescindible Muchos eminentes críticos Se han mostrado unánimes En afirmar que Enrique Jardiel Ponsela Ha sido el gran cómico de su generación Pero no se han comprometido en absoluto Especificando de qué generación estaban hablando José López Rubio en su discurso de ingreso En la Real Academia Española Cometió el bien intencionado Aunque craso error De plantear la noción De lo que él denominó La otra generación del 27 Refiriéndose a Jardien Y a los otros escritores españoles Como Miguel Miura Que vinieron al mundo Coincidiendo con el comienzo del siglo Y que se iniciaron en la literatura En la década de los 20 Sin incluirlos en la magnífica generación De poetas que todos conocemos El error estribaba en que su definición Afirma inequívocamente La existencia de dos generaciones del 27 Lo cual ya es complicado Y también la supeditación que la palabra otra Implica con respecto a las una y verdadera Por otra parte El intento era loable Puesto que pretendía reivindicar nombres Y eso siempre es sano En países de escasa memoria histórica Como el nuestro Afortunadamente Este escollo Se ha salvado en la actualidad A los poetas del 27 Se les denomina Cada vez más Grupo Y se ha acuñado para el resto De los integrantes El interesante término De la generación Inverosimil Vamos a ver Ahora La misma El mismo drama De la infidelidad De una pareja En Zainete Esto es lo que nos dice Enrique Jardiel Poncela Daniel Daniel Aparicio Empieza El teatro y la realidad A través del Zainete Veamos como la segunda parte Cómo se desarrollaría el mismo argumento En forma zainetada La acción Es en un comedor De una casa pobre Escena única Estos son Lino Y Evarista Lino Entrando por el segundo A la derecha Con las manos En los bolsillos De la zomarra La vista clavada En el suelo Y los bigotes encrespados Esto se ha acabado Tirando la gorra En un rincón Maldita sea una moto Lo que a mí me ocurre Le sucede a don Wilfredo El velloso Y se afeita Dejándose caer En una silla Pensar que después De doce años De habitar el tálamo En compañía de Evarista Me encuentro Con la honra avería Porque la cosa Está más clara Que una sopa de fonda Yo ya tenía la mosca Detrás de la oreja Y la declaración Que me ha hecho Domingo El tapicero Ha acabado De hundirme En lo consabido Pielago Evarista Me engañe Y yo no puedo consentir Que una mujer Me torree Por medias verónicas La llamaré Y como resulte Verdad la paella Armo una Como para no Desarmarla en la vida Levantándose Evarista Evarista Por el primero izquierda Y secándose Las manos Con el delantal Entre Evarista Pero que pasa Hombre Que te ocurre Me ocurre una cosa Que es la verdadera Iberia Bueno Si estás de broma Inicia el mutis Y no deteniéndola Alto ahí No te me desvanezcas Que tengo que echar Contigo una párrafa ¿Vas a contarme El visconte De Braguelón? Voy a contarte Los días Que te quedan De vida Me estás metiendo El corazón En un puño De piqué Chufleo no Evarista Porque estoy Quemasco Pero ¿Qué quieres decirme De una vez Lo que te pasa Hidrófugo Y abrevia Léxico Que estoy lavando Y se me va A cortar el agua Si es verdad Lo que sospecho Yo también Te voy a cortar algo Siempre he asegurado Que eres una chala Evarista ¿Recuerdas Un día abrileño Y soleado Doce anualidades Para atrás En que dos seres Treintañeros Y algo de mente Se encaminaron A unirse A la iglesia De la paloma Pero es que ahora Te vas a poner Retrospectivo Contesta ¿Te acuerdas? A ver si es que Esa clase De burradas Se olvidan Alguna vez ¿Te acuerdas De que ambos A dos firmamos Y muy mal Por cierto Un papel Un papel En el que Firmaba Que estaban Casos Por la vía Legal Evarista Luganilla Y Cretona Y Lino Romerales Y Machuca No me he de acordar Si a ti De azarado Que estabas Te se enredó La pluma En el papel Y echaste Un borrón En el Romerales Pues andando El tiempo Lo que ha echado El borrón En mi apellido Ha sido tú ¿Qué quieres decir? Ya acabó Aquel día Nos juramos Fidelidad Delante de San Bruno Pa' mientras Nos funcionasen Los pulmones Si Y hoy A pesar de que Los pulmones Nos funcionan Mejor que el motor De un hispano La fidelidad mutua Se ha alejado Con rumbo A las antillas ¿Eh? No te hagas de nuevo Evarista Porque me pierdo Pero Me he enterado Que me le estás dando Con queso De la tierruca Lino Y de que Todas las tardes Ya lluviosos Inclusive Te vas en el bar Niza Con Melanio El Churrero Y de que Me estás tomando Por el pito Del sereno Y de que Yo causo Más risas Que un drama Social ¿Te has enterado? Es verdad Lo que digo ¿Eh? Es verdad Ay Madre mía Que desgracia Ya veo Que es verdad Lo presumía Más que un traje Nuevo Pues ha llegado La hora De hacer una venganza Que la del Juan José Va a ser Nesfarina Lino Porque yo A buenas Soy una edición Del corazón En cartoné Pero a malas A malas Te mato a ti Y mato al churrero Y le incendio El establecimiento Y le estropeo La máquina fabricadora Ferolino Voy a buscar la piedra De apisonar Los filetes Y vuelvo Para darte Con ella En eso Que tienes Encima De los hombros Inicia El mutis No Eso no Ah Ah Sí Ya Aunque Se ha desmayado La maja Mi Circunspecto Padre Se ha desmayado La verdad Es que soy Más bruto Que un percherón Menudo disgusto Le he dado Acercándose a ella Y lloroso Evarista Vamos mujer Resucita Que no la volveré a hacer Vuelve Evarista Que te van a cortar el agua Nada No vuelve Ni en broma Evarista Que te lo he olvidado Ya Vuelve Aparte Abriendo un ojo La canijilla Ya me parecía a mí Que eso de matarme Era una copla Cae el telón A través de la realidad Pero observemos Ahora la realidad Y aquí Lo que en realidad Se dirían mutuamente Los mismos personajes Puestos en idéntica situación Nada Lino Oye barista Lino Entrando Oye tú So arrastrará Es verdad eso Que me han dicho Pero que te han dicho Que estás lea Con el churrero A ver si te vas a hacer De nuevas Atontao Si no me valiera más Que darte una bofetaje Lo que sigue No lo pueden oír Las personas Decentes Tú que vas a dar Voceras Vamos Que si yo Si yo Te va por la derecha Y hablando solo Aquí el lector Comprenderá Que es imprescindible Sentar alguna vez El incuestionable hecho De que la realidad No tiene nada que ver Con el teatro Mejor dicho Que el teatro No tiene nada que ver Con la realidad Y aquí termina El drama De ese tío ¿Cómo se llama? Bueno Que ella es un forrón Aquí ha terminado Una breve muestra De lo que es el teatro Fue el teatro De Jardiel Poncela Periodista Guionista Dramaturgo Nobelista Y autor teatral De gran originalidad Y uno de los humoristas Más célebres De nuestra época Jardiel Es el auténtico Renovador Del teatro Cómico Español Del presente siglo Bueno Eso lo decían Del anterior siglo Denominado La comedia Cosmopolita Basada en el humor De situaciones Su ansia De Su ansia De invención Le llevó A la utilización De nuevos recursos Jugando en la construcción De sus obras Con el elemento De sorpresas De manera Maestral Jardiel Huyó siempre De la facilidad Y por ello En el desarrollo De sus tramas Se suceden Las situaciones Imprevistas Los efectos Emocionales Y sorprendentes Y los personajes Misteriosos Tuvo la habilidad De combinar Siempre el humorismo Con la poesía Ya que Creado una escuela Tuvo la habilidad De combinar Siempre el humorismo Con la poesía Ya ha creado Una escuela De seguidores E imitadores Que continúa Hasta el día De hoy Esto lo decían En el siglo pasado El volumen Incluye Todas las piezas Teatrales Breves Del autor Desde las más Conocidas Hasta varias De ellas Publicadas En su juventud Nosotros Vamos a buscar Una de las más Famosas Como decíamos Angelina Y el capitán Y veremos Qué tal está Para pasárselas A ustedes Nos interesaría Mucho saber Qué les parece Si nos mandan Ustedes En comentarios Qué les ha parecido Esta es un breve espacio De teatro Viva el teatro Viva muchachos Viva el teatro El teatro popular Universitario De la Universidad Autónoma De la Ciudad de México Estuvo con ustedes Como todos los domingos Llevándoles teatro Viva el teatro Viva el teatro Estuvieron con ustedes En las dos obras Daniela Paricio Ané Álvarez Adriana Silvestre Rodrigo López Carranza Y Bea Cármina Pásenla bien Y cuídense mucho